Música Aquí Rey el Panda alias el Perroberman alias el Rey Rey alias el Trabucueter Mambuco Gente como están el día de hoy les traigo un desafío Muy bien antes de explicarles que pedo vamos a decir que ya hacía bastante tiempo que no hacíamos un desafío de la Weapon Challenge Show Y el día de hoy vamos a hacer que brillen Muy bien gente el día de hoy vamos a ir a la arena gasolinera a hacer un desafío nuevo Tiene un poco de reglas así que tendrán que tener un poco de cuidado al momento de escucharlas Porque de todos modos les voy a explicar pero para que entiendan El día de hoy gente les voy a presentar el equipamiento del diablo que tienen que usar Para que ustedes puedan realizar este desafío Muy bien Recuerden gente que en la descripción van a encontrar la build completa para que se la puedan poner Vienen las reglas ahí también por si no le entienden a mi explicación fea El día de hoy gente es el desafío del VIP El desafío del VIP ¿Qué significa el desafío del VIP? Muy bien Primero vamos a checar las armas con las que nos tenemos que rifar esto El día de hoy gente vamos a jugar con el pollo de municiones El pollo de sentinela Y escuchen bien Escuchen bien gente Te puedes llevar un arma de pago ¿Sí? Un arma de pago Van a decir no pero yo no tengo arma de pago No hay pedo güey Llévate el arma que te tu gana Pero es importantísimo ¿Sí? Llevarte una escopeta En este caso yo voy a llevarme la escopeta Benelli Porque no es de pago ¿Sí? Es una escopeta que cualquiera puede tener a cierto MK Así es que me voy a llevar la Benelli Chingos de daño ¿Sí? Y me voy a llevar la fal porque me gusta la fal ¿Sí? De armas de cuchillito Se pueden llevar el arma que les dé su gana De preferencia no se lleven de gasolina Porque les va a cagar palo ahí Ok Les voy a explicar cómo va a funcionar esto gente Tienen que tener cuidado al escuchar estas reglas Porque las reglas son las que hacen difícil el desafío ¿Ok? Muy bien Principalmente ahí les va La batalla de VIPs se trata de Kyle contra el zombie En este caso es un versus Uno contra uno ¿Qué? ¿Tú dirás qué? Ahí te va Resultase Resultase ser gente Que cuando estés en la arena gasolinera Vas a tener que esperar a que aparezca el VIP El VIP son los zombies especiales Cuando un zombie especial aparece Tienes prohibido matar zombies Tienes que matar al VIP y luego matar a los zombies Sí Puede sonar una tontería Pero es difícil a su pinche madre Cuando aparece el zombie especial Tienes un par de segundos antes de que entre a la arena Y quitarte toda la mayoría de los zombies Pero Pero Acuérdate gente que tenemos un bonificador especial en la Weapon Challenge Show Que es el romper reglas Cada vez que se te active una cajita misteriosa Que te da un superpoder Eres inmune a las reglas Lo que significa que durante la duración De lo que ocurre entre el tumulto La construcción Etcétera Puedes matar zombies Mientras esté el monstruo adentro Pero te lo vuelvo a repetir por si no entendiste Te vas a equipar Un arma de pago ¿Sí? La que te dé tu gana Te vas a llevar cualquier escopeta Que te dé tu gana Es importante Y te vas a llevar El pollo de municiones Y el pollo de sentinela ¿En qué va el pollo de sentinela Y el pollo de municiones? Muy bien El pollo de sentinela Es el que tiene permitido matar zombies En lo que tú estás ocupado ¿Sí? Aparte el pollo de municiones Te va a ayudar bastante Básicamente Es un PVP ¿Sí? Es un PVP Tú contra el zombie Lo interesante de eso Lo interesante de eso Es la escopeta ¿Sí? Si tú matas Al zombie especial Con un escopetazo No importa que le hayas pegado Varias veces Y lo remates con una escopeta No Si lo matas Con una escopeta Dándole el último golpe Vas a ganar 100 puntos ¿Qué significa? Que vamos a intentar O sea No importa Si no importa A qué ronda llegues Lo importante es ver Cuántos zombies especiales VIPs Te puedes matar Con la escopeta Antes de que puedas Romperte tu madre Si matas un zombie Por accidente Tendrás una segunda oportunidad Y si pierdes Y si pierdes Pues literalmente Dentro de lo que cabe Gente Matar zombies En grupo Por accidente Con un barril Y eso solo cuenta Como una muerte ¿Sí? Básicamente tienes dos vidas Dos vidas Una vez para equivocarte Si sienten que está un poco difícil Poder aumentarlo a tres vidas ¿Sí? Pero recuerden Es complicado A su madre Entonces voy a jugarme La partida del diablo Para finalmente Darle la bienvenida A la PIP ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Cuánto duró esto? Cinco minutos de explicación Dios mío Y here we comes A new weapon challenge El mystery man Viene con sus machetotes Su escopeta Y su riflito Que vengan Los zombies Algo así me imagino Que nos diría El suculento Entonces Para este desafío Gente Vamos a tener Que Dejame quitar esto A ver Vamos a tener que poner La mira de hierro Mira de hierro No me gusta Usar la mira de hierro ¿Quién me está pegando? Oh claro Ajá Muy bien No me gusta usar la mira de hierro De hecho Como se dan cuenta Siempre tengo Estos Estos problemas De hecho Lo voy a hacer ya Wey ¿Sí? De preferencia Hay que destruir Los barriles comenzando No quiero tener problemas Con los barriles ¿Sí? Ya sé que los puedo usar Para matar al zombie especial Pero la neta Soy tan tonto Que siento que los barriles Me la van a regar La neta La neta Entonces voy a destruir Todos los barriles De una vez Para poder Terminar esto Más fácil Entonces Primero aliada Sabemos que no va a venir Ningún zombie Probablemente venga hasta La segunda A la tercera Oleada de zombies Entonces tenemos Cero puntos Gente Cero puntos Como les digo Me traje la Benelli Porque es un arma Que pega muy duro ¿Sí? Entonces Voy a guardar los pollitos Voy a guardar los pollitos Lo más posible Para que no me Voy a guardar la caja Esa caja que está ahí También la voy a guardar Gente ¿Por qué? Porque necesito Saber ¿Sí? Que tengo un plan B En caso de que se me ponga feo Debo decir gente Que Estoy emocionado De traer la Weapon Challenge Show A uno que otro comentario Ya me lo había dicho Que si traía otro desafío Vamos a ver gente Acuérdense que Estos desafíos Yo los hago Para que ustedes Los jueguen Y luego vengan Y me presuman En los comentarios Cuanto hicieron ¿Sí? O sea No nada más Los hago Con el síntoma De entretener Sino que también Es algo Para que la comunidad Los haga Y ver si es cierto Que son tan chingones ¿Sí? Así que gente Si tienen Si están aburridos En la Trigger Tengo una lista De reproducción Con todos los Weapon Challenge Shows Que traen diferentes Reglas Retos Armamentos Pero pues obviamente Estos funcionan más Para la gente Que ya tiene Las armas desbloqueadas ¿No? O sea Por eso les digo Que si están aburridos Ahí tienen toda La lista de reproducción La pueden buscar Y esperemos que Algún desafío Pues les divierta Se ríen un rato No importa que no Los intenten ¿Sí? Pero algún día Chancy los pueden intentar Y ver si me pueden Romper el récord Ahora con que El de a Trigger Es más fácil Dado que La tecnología Ahora llega más lejos Y tienes más daño Y ahora te mueves más rápido Siento que ahora La gente pueda hacer Mejores récords ¿Sí? Entonces Desde aquí creo que Ya van a empezar A salir los zombies Tenemos cero puntos Gente ¿Sí? Tenemos cero puntos Entonces Viene el primero Pero no podemos matar zombies Gente En todo lo que aparece Este men Pero los pollitos Sí pueden Entonces Vamos a agarrar esto ¡Dos zombies! ¡Dos zombies! ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a hacer así Vamos a hacer así ¡Eh! ¡Aaaah! Ya Ya, y ¡pum! ¡No, tenme 100 puntos, papis! Y como el otro se murió No mames que se murió ¿What? ¿What? Bueno, no lo guanchoteé, gente No lo guanchoteé con mi escopeta, güey Lo que significa que solo conseguí 100 puntos ¡Qué mala suerte! ¿Sí? ¡Qué mala suerte, gente! 100 puntos conseguí, güey No, no soy tramposo Tenía dos zombies y gracias a que me guanchoteó ese güey No pude, no pude ganar los puntos, güey ¿Qué tantas probabilidades tenía, güey? De que me regalaran dos zombies para empezar chingón, güey Y los haya perdido, güey Eso es lo que yo llamo Improbabilidad improbable, güey O probabilidad improbable, como se llame El punto, gente, es que teníamos El starter chingonsísimo, güey Ya ibas a tener 200 puntos O sea, ya con eso, güey 200 puntos en rondas bajas, güey ¡Waah! ¿Sí? 200 puntos en rondas bajas Y te preguntas ¿Y por qué continuaste si te moriste? Güey, porque no he perdido mis dos vidas, güey No he perdido mis dos vidas Sigo jugando Este desafío no se acaba hasta que me matan No Se acaba hasta que Hasta que pierda dos vidas, ¿sí? Tengo dos vidas, gente Lo que significa que puedo continuar Las veces que se me he regalado la gana, ¿de acuerdo? Ok Es lo bueno de este desafío Podemos morir, pero podemos revivirnos Porque somos chingones Y protegemos estas reglas Uy, ya tenemos cajita, güey ¿Sí? La siguiente ronda Vamos a estar protegidos La siguiente ronda vamos a estar protegidos Entonces, vamos a hacer así Recargamos suculentamente Este zombie que está acá ¿Qué pedo? Ahí está Entonces, vamos a corretear la caja de una vez Uy, dinero Porque ya va a salir el zombie especial ¡Epa! Viene la golda La golda tamalera, güey Aumento de puntos ¿Sí? No me va a servir Porque realmente la hume ¡Oh, sí! A ese sí me va a servir Échenle, papis Échenle Tengo para todos A sacar un pollo de municiones suculentas, güey ¡Pum! ¡Pum! Perfecto Vamos a matar a este buey Tenemos que matarlo con la escopeta, gente ¿Sí? Nada de que usar bombas No, no, no Tienes que matarlo con la escopeta, güey El desafío es el versus, güey ¿Sí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Algún día te vas a morir Algún día te vas a morir Algún día ¡No! ¡Stefi! ¡Oh! ¡A la madre! ¡Oh, la bestia! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estuvo? ¡No, güey! Volví a perder, güey ¡A la madre! ¿Qué onda, Puyo Cop? Se la están viendo negras ¿Cómo que no matan a nadie, güey? Es la segunda vez, güey Llevamos bien altos en las rondas ¡Epa! A ese sí lo puedo matar A ese le puedo matar Con escopeta, quién sabe Pero sí lo puedo matar ¡Qué idiota soy, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! No, no pasa nada, gente No pasa nada No pasa nada ¡Ay, Dios, güey! Casi pierdo Casi pierdo Pero por baboso, güey, ¿sí? Casi pierdo por baboso, güey Me asusté, güey Nunca me habían asustado tan fuerte En el... Nunca me habían asustado tan fuerte Contra el piso Vamos a matar a este Ahí está Sí ¡Ah, por qué soy tan idiota! Lo tenía que matar con la escopeta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Güey! ¡No puede ser, güey! Llámate como a psicosombis Si no me han contado, güey ¡Qué estúpido estoy, güey! ¡No mames! ¡Güey! ¡En serio! ¡Qué estúpido estoy, güey! ¡A la madre! Es lo que yo llamo Ser idiota, cabrón ¡Wow! Sí No sé si alguien ahorita Está sintiendo lástima O se está riendo de mí Porque ni siquiera sé Ni siquiera sé Mantener mi propio ritmo Del... Del desafío, güey, ¿sí? O sea, A proteger un poquito a los pollos Porque atando tanto Pío, 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 pío Perfecto Entonces, tenemos la cajita ¿Sí? Tenemos la cajita Tenemos que estar listos, güey Para cuando venga aquí Don... Don... Don Gordis O el que venga Realmente no me interesa Ronda 10 Y tenemos una kill, güey Eso es lo que yo llamo Mala suerte, ¿ok? Eso es lo que yo llamo Mala suerte Ahí viene el güey, ¿no? ¿Dónde viene? Dos zombies otra vez, güey Dos zombies Una vez voy a agarrar la caja Inmortalidad Ay, qué bueno, güey Qué bueno Puntos, güey Quiero... ¡Tres zombies! Eh... Lo guanchoteé Sí vale Sí vale Lo guanchoteé Se suicidó Pero sí vale Porque yo le pegué En la última, güey Sí me cuenta Sí me cuenta ¡Ja, ja, ja! ¡Ale, pa! ¡Ale, pa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ale, el desafío! ¡El desafío! ¡Pum! ¡Pum! ¿Cuántos puntos llevamos? ¡Dos puntos! ¡Ja, ja, ja! Inchi Bumitron Mató a su compa, güey Gracias, Bumitron Te quiero mucho Con ese llevamos Dos puntos, entonces Doscientos puntotes ¡Ale! ¡Epa! Hay que matar a este men A escopetazos ¿Sí? Que de hecho Ya perdí el desafío ¿Sí? Ya perdí el desafío, gente ¡Guau! ¿Sí? ¡Guau! Tanta mala suerte ¿Sí? Consecutiva Debe ser un delito, güey Ser tan salado, güey ¿Sí? Deben ser un delito Tercer tan salado, güey No puedo creer La cantidad De veces Que perdí puntos, güey No puede haber sido La mejor partida De mi vida, güey ¿Sí? Pudo haber sido La mejor partida De mi vida, güey Pero esto No se va a quedar así ¡Vamos otra vez! ¡Arrepa! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Ánimos! ¡Ánimos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, gente! ¡Ánimo! Entonces Ahora sí ¡Uff! ¡Uff! ¡Hit it today! The stupid player Is coming for a revenge Because Can't follow the rules Let's love him Entonces Ahora sí, gente Ahora sí ¿Sí? Tenemos que hacer puntos, güey Sí, tenemos que hacer puntos Todos los puntos Que podamos hacer Hasta la ronda 10, güey Todos los puntos Que podamos hacer Hasta la ronda 10 Y ahí Ya creo que sería Bastante lujo continuar, güey De hecho Duré bastante, güey Mira O sea Necesito Concentrarme, güey Necesito concentrarme Otra vez Repitamos las reglas Para ver si se me vuelven Si se me pegan Si se me pegan Número 1 Sí, número 1 Solo podemos llevar Estos dos tipos de pollos Número 2 Tenemos que matar al VIP Con una escopeta Número 3 No podemos matar zombies Mientras el enemigo Está en el campo de combate ¿Qué significa? Que sí podemos matar zombies Sí podemos matar zombies Si el zombie Todavía no entra a la arena ¿Sí? Si está afuera Destruyendo una barricada O acá afuera en la calle No cuenta Puedes matar zombies Pero una vez que el güey Entra al campo de combate Ya se convierte en el VIP Y solo puedes matarlo a él A escopetazos Debes evitar matar A los zombies En lo que el güey Está afuera ¿Sí? No, no, no Adentro Adentro Cuando el güey Está aquí No debes matar zombies Debes intentar matarlo a él Cada zombie que mates Si cada zombie que mates Te da 100 puntos Que básicamente es un punto Vamos a redondearlo Un punto Pero si de chilo 100 puntos Así que Vamos a irlos contando De uno por uno Y luego ponemos la conversión Entonces Tercera ronda Y ahí está Y la regla de oro La regla de oro Gente Puedes matar zombies Mientras la caja misteriosa Está activada ¿Sí? Entonces Voy a curar Te puedes revivir Las veces que ocupes Pero Si Las vidas Aquí acuérdate Que son los zombies Que matas Es que No debes matar zombies Soy algo torpe Así que me voy a aumentar Las vidas A tres vidas ¿Yo? Porque Ustedes se van a Bueno Viene el primero Viene el primero Venga, venga, venga Entonces Tenemos fiebre de daño Gente De una vez Vamos a sacar la escopeta De una vez Y Vamos a esperar al men Hágase para allá señora Vamos a matar Todos los zombies que podamos Ahorita que podemos ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Bien bonito Bien bonito Ahora sí Ahora sí Un punto Un punto Uy Ahorita me hubiera llevado Dos puntos en esa partida Empezando güey ¿Sí? Debería haber sido más Debería haber sido más Más pensativo ¿De acuerdo? Pero no Entonces vamos a matar a este men Tu 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 Vamos a hacer esto Vamos a sacar un pollito Que me esté cubriendo Vamos a sacar dos de una vez Why not Vamos a sacar esto Entonces De una vez Vamos para acá A ver Ya se hizo el one El one with one Pero también güey Ellos eran dos güey O sea Yo estaba en desventaja Pero güey Esa era la oportunidad Perfecta Sí Esa era la oportunidad Perfecta güey Para hacerme unos puntos Bien pasados de madres Güey ¿Sí? Me hubiera hecho Neta Me hubiera visto bien pro güey Me hubiera visto bien pro Si hubiera Logrado matar A todos esos zombies Siguiendo las reglas güey Vamos a la ronda 5 Y solo tenemos un punto güey Tengo miedo Ahorita teníamos como 5 puntos Ahí que podíamos haber tenido Y los desperdicié todos güey Lo cual es muy triste Sí Lo cual es muy triste gente Entonces Viene otra vez vomitron Voy a dejar que camine tantito Voy a dejar que camine tantito Que venga Que venga Me curo Quito esto Me lo quito Por no matarlo Por si está el zombie aquí Ya está aquí Ya ves No lo tenía que matar Ya ven Por eso me di cuenta gente Pum Pum Vamos a curar ¡Oh sí! Dos puntos Muy bien Vamos bien gente Vamos muy bien Dos puntos güey Dos puntotes Exquisito Exquisito ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Entrale Tengo pa' todos Perfecto Van dos puntos Y estamos muy bien gente Estamos muy bien No sé si van a salir Más zombies especiales En esta ronda La neta ¡Sí! Salió otro Salió otro Perfecto Pero no ha entrado a la arena Podemos pelear Podemos pelear gente Me voy a curar Voy a secar pollito aquí Pollito acá Voy a secar la escopeta De una vez Porque ya no puedo matar Porque Ah no Todavía no entra Pero bueno Vamos a matar a este Y vamos a matar a estos dos Nada más Caja 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 Soy la 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 caja Ven Que que eres tu Y Pum Listo Tres puntos Anóteme otro sargento Pum Van tres puntos gente Tres puntos Van tres puntos Voy bien Voy bien Vamos muy bien gente Wow Si esto es lo que llamo Una recuperación impresionante Pero sigo diciendo Que debería haber llevado Como cinco puntos Si no hubiera sido Tan tonto En la ronda anterior Pero de esto se trata La weapon challenge Gente Si De volverse mejores Si Llegó otro Llegó otro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No se donde esta Si no se donde esta Ehh No se donde esta Voy a dejar de matar ya Porque no Porque no he visto Si ha entrado Ehh Donde esta wey Mmm Donde esta el men Wey No lo veo No lo veo Donde esta Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Entonces hacemos así Sacamos un pochito Sacamos Ehh Sacamos este men Pero no lo puedo matar No lo puedo matar Hay zombies ahí Si no hay zombies Hay zombies Hay zombies Ahí viene Ahí viene Mátalo 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 Perfecto Ok Vamos a sacar un pochito Hacemos así Mmm Vamos a intentar matarlo Wow Pum Pum Lo maté Lo maté Cuatro puntos Cuatro puntos Cuatro puntos Anótamelo sergento Anótamelo sergento Uff Uff Anótamelo sergento Hágase pa ya señora Hágase pa ya Pum Mauricio Hazte pa ya Mauricio Hazte pa ya Mauricio A la madre Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cuatro puntos Y a qué hora sale la caja Ocupaba la caja Hace un momento Y no salió A la madre Cuatro puntos Ronda ocho Cuatro puntos Vamos Pollo Cops Protéjanme Y viene Y viene la golda Y viene justo enfrente de mí Ok Uy Fiebre de daños Eso es bueno Vamos a intentar matarla ya Cuidado 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 gente Cuidado Perfecto Cinco Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Qué rico Uy qué rico Eh debo decirles Que no se valen boosters Eh gente Sin boosters No se pongan boosters Tienen que batallarle Nada de que boosters De daño De velocidad No 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 Árale perro Batállele cabrón Si el panda lo batalla Tú también le batallas Ok Entrale Cuidado con la piernita Gente Nunca se sabe Ya me están acabando Los botiquines Por tanto Por tanta ansiedad Ansiedad ansiosa Caja de la suerte Eh La voy a agarrar ya Uy Inmortalidad Perfecto Me hubiera servido mucho En En la siguiente Venía el zombie grande Pero ni modo Está bien gente Está bien Está bien Vamos bien Vamos bien ¿Dónde estás? Gente Entrale ¿Qué pedo Stefi? ¿Cómo estás? Me estás hablando a mí Mira que no hay nadie Que me esté hablando a mí Me estás hablando a mí Entonces Vamos a sacar otro pollo Porque ya explotó uno Ese no tarda No tarda mucho En explotar también Vienen los zombies Entrale Viene Bombitron Succulento Bombitron No te moriste wey ¿Por qué? Yo ¿Por qué no te moriste? Bueno Vamos a hacer como así Opa ¿Cómo estás? Bienvenido Viene 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 Me estuneó Wey Me estuneó Me estuneó El men Me estuneó ¿Y por qué no se activa la trampa? Lo maté Lo maté Seis puntos Lo maté Seis puntos No, no, no Es que la trampa No Safe Lo maté Lo maté Chinga su madre Seis puntos Porque lo digo yo Bueno Ya pues Cinco puntos Cinco puntos Gente No, ya, ya, ya Cero bronca Y la caja apareció Cuando a nadie le importa Como siempre ¿Sí? Maldita caja Entonces Vamos a Vamos a esperar tantito No van a ver No, no Sí Voy en el vomitron Aumento de puntos No El aumento de puntos Nos debería dar un punto extra Pero Pero no siento que sea Que sea bonito gente ¿Sí? ¿Qué opinan? Hacemos que el O sea Hacemos que el De hecho Puedo matar a los zombies Porque tengo el aumento De puntos activados ¿Eh? Pero no sé Simplemente me dio miedo Se me olvidó Que los podía matar Y no encuentro a los zombies Son dos zombies Y no los encuentro Ya lo di Aquí está el men ¿Ok? Bueno Vamos a matar a la gorda Primero ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! Punto gratis Y tú dirás Pero se mata Sí, güey Pero yo le di El último golpe ¿Sí? Acuérdate que Para que el zombie Se muera Tú le tienes que dar El último golpe Con una escopeta Son puntos gratis Gente Entonces ¿Cuántos puntos llevaba? 5, 6, 7 puntos 7 puntos Papi ¿Tú qué güey? ¿Por qué no te mueres? 7 puntos Vamos muy bien gente Vamos muy bien 7 puntotes Están bien raras las reglas Gente Están bien raras ¿Sí? Déjenme de modificarlas Tengo miedo Ok La gorda La gorda Básicamente Es un La gorda Es básicamente Un Unos puntos gratis Güey Es un bonus La gorda Eso va a estar ahí En las reglas Eso va a estar en las reglas Gente Chéquense en la descripción De las reglas Para que vean Obviamente Cómo funciona el rollo Aumento de puntos De hecho No sé gente Si el aumento de puntos Realmente nos debería dar Un punto adicional Por matar un zombie Con escopeta ¿Sí? De hecho Estaría bonito Tener esa regla ¿Sí? Creo que así la voy a agregar Gente ¿Sí? Si voy a agregar esa regla Nos volvemos a echar Este desafío En otro video No pasa nada Ya con las reglas Modificadas ¿Sí? Vamos a ponerle VIP Y la siguiente VIP 2.0 Para hacerlo otra vez Pero con las reglas Cambiadas Con eso de aumentos Y esas madres Entonces llevamos Siete puntos ¿No? Uy científico Me están echando De todos Me están echando De todos Me están echando De todos Los zombies que hay El problema Es que ya se me acabó El No güey No A la madre A la madre Güey A la madre Güey A la madre 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 Güey Esto se puso bien Perrón Güey El El nivel final El nivel final Güey A la bestia Güey Entonces Me dice Siete puntos Gente ¿Sí? Debatible No debatible Es el récord Que tienen que Tienen que vencer Güey ¿Sí? Siete puntos Complicado A su madre Como se dieron cuenta ¿Sí? Está Muy difícil El desafío Está Perrón Obviamente Un poquito De reglas Por aquí Por allá Pero Wow ¿Sí? Wow Wow Gente La neta Estuvo Perrón El no poder Matar zombies Cuando están Los zombies Grandotes Está difícil Añade Bastante dificultad Güey ¿Sí? Entonces Mis Respetos Gente Perrón Güey Estuvo Bien Chingón Güey El desafío Ni respetos Me gustó Güey Me lo voy a aventar Otra vez En otro video Güey Wow Estuvo Perrón Y aquí Agua bendita Entonces Gente Ahí está El desafío Del VIP En la descripción Están las reglas Otra vez Y ahora sí Se los voy a volver a repetir Para que ya esté establecida ¿De acuerdo? Mira cuánto duró esto Veintisiete minutos No mames Esto es un chingo Reglas Gente ¿Sí? Reglas Tienes que llevar Una escopeta La escopeta No puede ser Comparada ¿Sí? Tiene que ser Escopeta Gratuita Lo que significa Que hay bastantitas Escopetas Que hay ahí Que puedes tener Entre ellas Pues la Itaca La Jackhammer También está La Spass ¿Sí? Son escopetas Gratuitas Que puedes llevar Para matar al zombie En este caso La Benelli Siento que es la Escopeta más fuerte Pero esa me la llevé yo ¿No? La siguiente arma Te la puedes llevar La que tú quieras Puede ser de pago Si quieres Si no No hay pedo Como te digo Esa preferencia De cada quien Llévate el arma Que te dé tu gana El arma secundaria Tiene que ser una escopeta Porque es la que te va a dar Los puntos Tercero Pollo de municiones Pollo sentinelas Los pollos sentinelas Si pueden matar zombies Si pueden matar zombies Durante el Durante el desmadre Pero pues eso Y te puedes llevar Las madres Como sea ¿Sí? Entonces Gente Cuando aparece el VIP No puedes matar zombies ¿Sí? Solo puedes matar zombies Si el zombie grande No ha entrado al escenario Y si tienes la caja misteriosa activada En este caso Gente En este caso Si mataste a un zombie grande Con la escopeta Mientras tienes el aumento de puntos Vale dos puntos O sea Doscientos puntos Gente En este caso Yo me hice Setecientos puntos Debatible gente Si si vale o no vale La neta me da igual Pero me divertí mucho Es lo que me importa Mi récord probablemente No sea verídico ¿Sí? Pero pues igual En el dado caso Tienes tres vidas ¿Sí? Tienes tres vidas Lo que significa Que puedes matar A tres zombies Por equivocación Y pierdes En este caso Acuérdate que Seguir esta regla Es lo que le está añadiendo El sabor Al desafío Y si no lo cumples Pues oye Que tramposa Pero igual De todas maneras Te estoy obligando A ser feliz Y bueno gente ¿Sí? Entonces Termina el desafío Mándenme los Mándenme Los Escores Que hayan hecho Aquí en la descripción Póngame cuántos zombies Mataron Qué pasó En la última En la última oportunidad Que tuvieron La mejor epicidad A mí me salieron Tres zombies Especiales O sea No mames Estuvo bien pasado De madre El desafío Estuvo bien chingón Gente Soy Rey el Panda Y nos vemos Cuando me den ganas De desafiarlo Saludos A todos Ponme un cumbión Tú 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 Gracias.